Cuesta tanto poder distinguir La depresión del miedo a ser feliz Di que falto tener valor, dímelo ahora La vida es corta, no hay por qué dejarlo así Di que falto si aquí el amor nos basta y sobra Dime quién dice que el amor no basta para ser feliz Carlos Carrera es un trovador sin duda, pero es un trovador contemporáneo Al igual que muchos otros, mucha gente encasilla el género de la trova Como alguien que con una guitarra hace temas sobre, o bueno más bien hace canciones Sobre temas sociales, sobre temas que nos atañen Me parece que sí, la trova en un inicio empezó aquí en México Y en muchas partes del mundo Es decir, en Estados Unidos podríamos llamarle folk Con Bob Dylan, etc. Ellos también son trovadores En Cuba, que es el movimiento Pues de alguna manera que más se conoce Por la gente, bueno que inició Bueno, que continuaron Porque la nueva trova cubana con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés Y con toda esa generación de tremendos cantautores Tremendos artistas Creo que en México La canción popular O digamos los trovadores Pues podríamos pensar Entre trovadores y bohemios Hacer una mezcla por ahí En la trova yucateca con Guti Cárdenas No sé, yo sigo pensando que ahora el trovador actual El tema social que trata Pues es el amor, el enamoramiento En todas sus facetas Yo defino mi canción como Como una mezcla de muchos géneros musicales Toco diferentes ritmos Y abarco diferentes temas Entonces Pues por una parte puedo hacer algo de rock Por una parte puedo hacer algo de pop También puedo hacer baladas También puedo hacer Tintes de jazz Puedo meter blues Es decir Abarcamos diferentes géneros Lo que nos permite A nosotros, los cantautores independientes Al no estar ligados con una Disquera transnacional Que nos exija de alguna manera Llegar solamente a un público Me parece que esa es la libertad que tenemos Y podemos abarcar De acuerdo al sentir de cada canción Podemos darle su justa dosis De lo que necesite, digamos No hay promesas que pretendan Ser eternas Hoy entiendo que estás bien Pero recuerda Para amar es necesaria la verdad Y si mañana Buscas alivio en otros brazos Otra espalda Si es otra boca la que llame tu mirada Me daré cuenta que es mejor para los dos Y si mañana Tu voz se quiebra al pronunciar estas palabras Cuando un te amo nada más No diga nada Caer en la cuenta que es mejor decir adiós Sin despedidas Sin nada más que la distancia entre nosotros Ahogando en llanto la ilusión de darlo todo Sin que lo hubiera gamella entre los dos Yo oponí mi parte Te mando en cuenta todo lo que has destruido Te guardaré las cartas que aún no te escribo Y el rompecabezas de mi corazón Disfruta el viaje Nadie se ha muerto por amor es bien sabido Aunque me muerda las entrañas por buscarte No seré yo quien se interponga en tu destino Si despedidas Nada más que la distancia entre nosotros Ahogando en llanto la ilusión de darlo todo Sin que lo hubiera gamella entre los dos Yo oponí mi parte Tomando en cuenta todo lo que has destruido Te guardaré las cartas que aún no te escribo Y el rompecabezas de mi corazón Disfruta el viaje Nadie se ha muerto por amor es bien sabido Aunque me muerda las entrañas por buscarte No seré yo quien se interponga en tu destino No seré yo quien interrumpa tu camino Empecé a los cuatro años a estudiar piano Estuve en Yamaha de México Posteriormente Empecé a componer a los ocho años Para piezas instrumentales Y a ponerle texto a mis canciones Empecé por ahí de los quince Más o menos cuando la necesidad de que las chicas me hicieran caso Pues era imperiosa Entonces comencé con textos Me gusta mucho la poesía Que en ese entonces yo estaba muy convencido De que Benedetti y Sabines Era lo más grande en este mundo Y bueno Pues es como Como la primera parte Que aborda mi canción Y que empieza a gestarse Posteriormente Pasaron mucho tiempo Para que yo dedicara Ya enteramente a hacer canciones Y a compartirlas Pasaron algunos años Pero bueno Todo tiene un comienzo Y un porqué Mi primer disco se edita en el año 2003 Se llamó Sin Más Que Hablar Fue un parteaguas Porque ahí Dejé de hacer covers Dejé de hacer canciones De otros autores Dejé de cantar Cosas que no fueran mías Para dedicar al cien por ciento Pues mi música A mis canciones Entonces A partir del 2003 Después en el 2005 Saqué un disco Que se llama Quiero Cantar En el 2006 Uno que se llama Basado en una historia real 2008 Fue Agua 2009 Un CD y DVD Que se grabó en vivo En el Centro Cultural Universitario En el CCU En la ciudad de Puebla Que se llamó La manera de contar 2010 Salió De boca en boca 2011 2012 Salió Hecho a medida Después Hice un EP Que se llamó Un lugar en mi pecho Y ahora Tengo un disco nuevo Que se llama Contigo Que es lo más reciente Que estoy presentando Voy siguiéndote los pasos Acechando tu sonrisa Cauteloso De atrapar Te mariposa Adelina Toco el cielo En tu cabello Desnudando Tus caricias Como el sol De la mañana Voy quemándote Sin prisa Y me cuelgo En el collar Que veo caer Sobre tu escote Y me pierdo En ese sueño Por tenerte Cada noche Acostada Junto a mí Despertando Junto a ti Y me crece El corazón Cuando te miro De cerquita Se me empaña La razón Cuando te beso En la boquita Le das vida A los minutos Que se extienden De por vida Si te tengo Junto a mí Y me crece El corazón Cuando me clavas La mirada Y me muero Lentamente Cuando dices Que me amas Tú me vuelves Tan feliz Con tal solo sonreír Tú me tienes Atrapado Y yo que no quiero Salir De tus brazos Cada noche Hasta que deje De existir Toco el cielo En tu cabello Desnudando Tus caricias Como el sol De la mañana Voy quemándote Sin brisa Y me cuelgo En el collar Que veo caer Sobre tu escote Y me pierdo En ese sueño Por tenerte Cada noche Acostada Junto a mí Despertando Junto a ti Y me crece El corazón Cuando me clavas La mirada Y me muero Lentamente Cuando dices Que me amas Tú me vuelves Tan feliz Con tal solo sonreír Tú me tienes Atrapado Y yo que no quiero Salir De tus brazos Cada noche Hasta que deje De existir Hasta que deje De existir Me considero Un autor Y compositor Que siempre está En búsqueda De una nueva canción Trato de componer Como un oficio Es decir Hago canciones Frecuentemente Buscando hacer Más grande Digamos Ese oficio De hacer canciones Pero Hay canciones Que llegan Y que tardan Mucho tiempo En gestarse Hay canciones Del corazón Que van Pues naciendo Surgiendo Es decir Cuesta mucho trabajo A veces Hacerlas Y concretarlas Me parece Que es el caso De las grandes canciones Que se han escrito Y bueno Pues hay que estar Como atento A esa A esa inspiración Que podríamos llamarle Entonces Pues hay que estar Trabajando Haciendo canciones Pero atento A esas canciones Que nacen Y que se van gestando Al paso del tiempo Con cosas que vivo Con cosas que veo Que viven mis amigos Con cosas que estoy Pues Digamos atento Atento Esa es la palabra Que define Me parece Que a un compositor Cada vez que yo Es decir Pienso en algo Lo pienso ya Con melodía No lo puedo separar Me cuesta mucho trabajo Hacer distinción Entre letra y música Entonces Pues para mí Sale de esa manera Trabajo también Con coautores Con otras personas Y bueno En ese caso Ya sea que ellos Me den una letra O ya sea que Entre los dos Hagamos letra Y melodía Armonía En fin Hay diferentes maneras De hacer canciones Pero Pero creo que En mi caso La música Y la letra Siempre van ligadas Y nacen Desde el mismo punto El cantautor Contemporáneo Actual En México Pues tiene Mucha influencia De estas dos ramas Es decir De la canción Del bolero Me parece De la bohemia Y de la trova Tradicional Entonces Pues es una mezcla Y por consecuencia Bueno pues uno hace baladas Uno hace Algo De pronto ranchero Porque no podemos Olvidar nuestras raíces Cuánto de esta historia En vuelta En cajas de cartón Revueltas Por la habitación Tengo la impresión Tengo la impresión De que algo Se me escapa De la cuenta Con esta mudanza Incierta Sin el corazón Que se se quedó A tu lado Cuesta tanto Poder distinguir La depresión Del miedo Hacer Feliz Y que falto Tener el valor Dímelo ahora La vida es corta No hay por qué Dejarlo así Di que falto Si aquí el amor Nos basta Y sobra Dime quién dice Que el amor No basta Para ser feliz Cuando se cerró La puerta De un futuro Sin respuesta Cuando se rompió La brújula De nuestras almas Cuesta tanto Poder distinguir La depresión Del miedo Hacer Feliz Y que falto Tener el valor Dímelo ahora La vida es corta No hay por qué Dejarlo así Di que falto Si aquí el amor Nos basta Y sobra Dime quién dice Que el amor No basta Para ser feliz Y si te faltaron Ganas Y si te crecieron Alas Y si fueron Las palabras Por siempre Y hasta en ti Que falto Tener el valor Dímelo ahora Dímelo ahora La vida es corta No hay por qué Dejarlo así Dime Que falto Si aquí el amor Nos basta Y sobra Dime quién dice Que el amor No basta Para ser feliz Dime quién dice Que el pasado Pesa Más que el porvenir Cuánto de esta historia En vuelta Afortunadamente Afortunadamente ahora Con las redes sociales Y con el YouTube La gente ya tiene Muchas más opciones Y tiene un abanico Enorme De música Tan solo accediendo Al Spotify A iTunes Es decir No necesariamente Se tiene que quedar Con las cosas Que le dan Que por cierto Bueno La música mía La pueden escuchar En Spotify En iTunes Y en cualquier medio Digital O plataforma digital Mis discos Se venden En las principales Tiendas de discos A nivel nacional En Facebook Estoy como Carlos Carreira En Twitter Arroba Carreira Guión bajo Carlos En YouTube Tengo una página Oficial Que es Carreira Oficial Y pues ha sido Un gusto De verdad Haber estado En estos micrófonos En este lugar Y bueno Pues nos vemos Espero que pronto Tenga un concierto importante El 14 de mayo Presento mi disco nuevo En el Lunario Del Auditor Nacional Y me despido Con esta canción Espero verlos pronto Muchísimas gracias Nuevamente Hubiera jurado Hubiera jurado Que eras perfecta Si a cada minuto Tan solo veía Virtudes en ti Pero decidiste dejar de mentir A ver que mi vida A ver que mi vida Dependía de tus manos Y ahora con engaños Me alejas de ti Hubiera jurado Que eras para mí Hubieras tenido Mi vida Hasta el fin Hubieras logrado Tenerme a tu lado Dejando el pasado Por seguirte a ti Hubiera jurado Que eras para mí Hubiera saciado Tus ganas De huir Hubiera jurado Morir en tus brazos Si solo tus brazos Fueran para mí Hubiera jurado Que no iba a llorar Hubiera jurado Que eras para mí Si cuando el destino Propuso el camino Tú estabas ahí Pero decidiste Dejar de mentir Al ver que mi vida Dependía de tus manos Y ahora con engaños Me alejas de ti Hubiera jurado Que eras para mí Hubieras tenido Mi vida Hasta el fin Hubieras logrado Tenerme a tu lado Dejando el pasado Por seguirte a ti Hubiera jurado Que eras para mí Hubiera saciado Tus ganas De huir Hubiera jurado Morir en tus brazos Si solo tus brazos Fuera bien para mí Hubiera jurado Que no iba a llorar Que el tiempo bastaba Para olvidar No hay promesas que pretendan Ser eternas Hoy entiendo que estés bien Pero recuerda Para amar es necesaria La verdad